Hola, yo soy Baymax. Estoy programado para evaluar la salud de todos. ¿Qué tipo de Baymax vas a dibujar? Yo pensé que sería divertido mostrar dos versiones de Baymax en una. Yo pensé que voy a dibujar Baymax en el armón. Así que es Baymax con su belly hanging out y la cabeza de la cabeza con el vestido en el vestido. Ok, vamos a hacer. Vamos a empezar con el cabeza de Baymax, que es un oval. ¿Qué te pasa ahora? ¿Batería? Y luego... Tienen que seguir muy bien los pasos, muchachos. Esta señora es un experto, pero ustedes le pueden ir poniendo pausa para que vean en qué momento va la pancita, en qué momento va la armadura, la pechera, la hombrera. Es importante, esta cosita que está dibujando Zach aquí, aquí es donde se meten los programas. Los programas ya sea de la parte en que puedes programarlo para que sea un cuidador de la salud de quien sea, o también un gran peleador. Vamos a ver si puedo hacer esto. Hay demasiadas líneas aquí. Ya, no. ¿Tienes siempre hacer este proceso para crear? Bueno, lo que hacemos es en el computador. Si pensamos en la animación tradicional, como la forma que estoy dibujando aquí, ellos dibujan cada frame como esta, y luego se vuelven hacia y hacia entre las páginas. En C.G. animation, tenemos un puente digital. Así que es más como stop motion, donde se mueven a la pose y luego se poseen todo. Entonces, realmente, somos más como sculptores en C.G. animation, mientras que en tradicional animation, somos más de un pintor o un pintor. Entonces, lo que hacemos es que hacemos un montón de dibujos a Disney para comunicar notes, para transmitir el diseño. Si, ya no hay gente, ya hay un montón de dibujos a lo que hace, sí, así que vamos a usar un montón de dibujos a la forma. que en función de comunicación de las ideas, para para que las ideas reales, y luego, Y también, esto es un muy fácil comunicación de comunicación. Cuando estoy dando dirección a los animadores o asegurando que estamos haciendo el director de visión. En los dailes y las cosas, vamos a hacer dibujos sobre lo que estamos grabando. Si es en la computadora, vamos a decir, ¿qué si pusimos aquí? ¿Qué si los ojos son half-closed? Quizás se ve así y ahora se ve triste. Pueden usar dibujo como dispositivo de comunicación y también como dispositivo de diseño. Pero siempre asegurando de que se sienta ronda, real y lleno. Ahí está, hay Baymax en su vestido. Yo solo hago esto. Yo solo hago un pequeño zap. Ahí lo tienen. Ustedes no tienen unas computadoras como en Unity Animation, pero seguramente tienen un papel y un lápiz para hacer lo que hizo Zack. Practíquenlo en casa. Yo creo que les va a encantar hacer este tipo de obras de arte. Zack. Muchas gracias. No hay problema. Nos vemos en el cine. ¿Te gusta salir en la tele? ¿Sientes que podrías ser una gran actriz? ¿Te gusta el dinero? No lo pienses más. ¿Qué esperas? Ve a Televisa y toca sus puertas. Porque así es, la esposa del presidente de México, Angélica Rivera, no sé si algunos de los que nos están viendo fuera de México la conocen.